Hola que tal gente, muy buenas a todos, bienvenidos a un capítulo más de Oblivion Bueno, recuerden que habíamos quedado acá en la Torre Imperial Lo que vamos a hacer es ir a ver ahora que se está haciendo de noche, vamos a ver que hora es Son casi las 8, los negocios creo que ya están cerrando, menos las tabernas que cierran a las 9 creo, o a las 10 Así podemos robar algo, así que nos vamos a ir por la puertita de allá Y vamos a ver si podemos entrar a alguna casa forzando la cerradura para poder robar Porque obviamente la gente en este juego tiene vida propia, si ustedes leen las wikis, no sé, o leen algo por ahí Saben que cada personaje tiene un trabajo, tiene una casa, tiene sus quehaceres, se va a la taberna, toma algo El juego es así de completo, así que, bueno a ver, esto está cerrado, no, esto está abierto Primera edición acá está bueno robar Bueno hay un guardia ahí A ver Acá salió el dueño Bueno, hasta que se vayan estos, hay que esperar a que los guardias se vayan No, no voy a gastar más ganzúas ahí Pero bueno, sube la seguridad Esto es puerta media A ver acá Esto es difícil El que sí va a ser muy difícil son de las de armaduras, eso sí Las casas son un poco más, fíjense, difícil Difícil, todo lo que es súper interesante Es complicado A ver, vamos a robar una casa mejor A ver, sin que nos vean los guardias Este guardia me está viendo Escudos Difícil Obviamente no uso escudos, pero los podemos robar y vender A ver A ver, ese lag fue porque el rígido empezó a laburar Tengo dos rígidos, entonces claro Uno empieza a laburar y el otro queda ahí Bueno, a ver, otro tema de otra conversación que encontramos Bueno, nos vamos a... A ver, si está Bajarines élficos, no Quiero ir al otro lado Déjenme ver Quiero ir Ciudad Isla no Arena tampoco Sí, bueno, vamos a tener crecidos, sí, acá los Barrios élficos, eh Hay asesinos, así que Cuidado Esto es una casa Sí Pero si está abierta quiere decir que el tipo Está dentro y está despierto Lo que podemos hacer es entrar en otra Una que esté cerrada Forzamos la cerradura y entramos O si no asesinamos a alguno Pero no, todos tienen un nombre propio, la verdad Acá hay un guardia Vamos a ver si En alguno de estos lugares podemos entrar en alguna, eh A ver Apa, difícil Bueno, algo hay, eh Bueno, si dormimos subimos el nivel Podemos verlo por ese ícono que está al lado de la brújula, eh Acá, acá se puede entrar Vamos caminando despacio Si pueden escuchar, la música es distinta Vamos a entrar acá Miren que a veces es muy bizarra Las cosas que encontramos, eh La música es como de mazmorra Entonces, claro Eso quiere decir que vamos bien Vamos a ver si no encontramos nada por acá Bueno, parece que no Bueno, un arcón A ver que hay acá en este arcón Ah, es muy difícil Claro, necesito más Gansúa Si quiero traijardear ese cofre No vamos a correr para no hacer ruido, eh Si nos descubren, llaman a la guardia Así que tengan cuidado Bueno, como vieron El robo en Obligo no es bastante, bastante copado, eh Y recuerden no vender cosas robadas A mercaderes normales Ah, cofre es muy difícil Arriba está la habitación No, vámonos de acá Vámonos, vámonos de acá Ahí está, perfecto Ahora sí Bueno, pero pudieron ver que al menos El robo es posible Pero bueno, no había nada interesante para robar, eh Yo lo que quiero robar son los negocios Ahí está adentro Tiene que estar en rojo, eh Estos son libros No es una pensión Acá hay otra casa Dificultad media Difícil Todo lo que es difícil tiene algo lindo adentro, eh Recuerden revisar cuadros, barriles Cosas por el estilo Que les dé una pauta De que realmente hay algo importante adentro O sea, que tengan una cerradura complicada Vamos a entrar acá Bueno, nada, nada Parece que esta gente Encima aprieto la barra Porque estoy acostumbrado a Morrowing Y en Morrowing Saben ustedes que La barra activa las cosas Bueno, al menos yo lo tengo configurado así Bueno, barrio del mercado No, vámonos A A ver En realidad tendríamos que juntar para un caballo O algo por el estilo A ver Esa casa dificultad media No quiero gastar ganzúas A ver acá Porque el tipo está adentro Nadie nos sigue, ¿no? Bueno, nada interesante No, no, no Cofre difícil Fíjense No, no, no Bueno, no nos siguieron Pero no había nada interesante Por suerte Este estaba entretenido Hablando con el otro Me ayudó Me hizo de cómplice Así que bueno No logró subir rápido A ver Vámonos Yo quisiera ir a una pensión Lo que en realidad yo quisiera más Es empezar a juntar dinero Para poder comprarme la casita Tenemos 255 Es muy poquito Lo que hacen algunos Miren Crean o no Algunos que se dedican realmente A jugar los Elder Scrolls Obtienen trabajo ¿Y cómo hacen eso? Bueno Lo que se puede hacer Por ejemplo Algunos son cazadores Por ejemplo Se compran un pequeño arco Algunas flechas baratas Y salen a cazar venados Corden Lobos y porquería Y venden lo que Una cama Última puerta a la derecha Ahí está Algunos son alquimistas Venden pociones Hacen pociones Otros son solamente Tipos que se dedican A recoger objetos Bueno acá podemos Borrar las cosas Vamos acá Son las 11 Vamos a descansar 12, 11, 10 horas 9 Así que bueno gente Ustedes pueden hacer eso Si se quieren dedicar Al juego especialmente De manera Dedicada Hacen eso Agarran Se consiguen un trabajo Ahí está Podemos subir 60 de suerte Fíjense Subimos la fuerza Un poquitito Sí, sí Para un poquito más de salud La velocidad Y la agilidad Ahora Ahí está Perfecto Pensé que se me había colgado Casi me muero Bueno en fin Vámonos de acá Ha aparecido una extraña puerta En la isla pequeña De la vida de Niven Creo que debo investigarlo Bueno esa pequeña puerta Son las Shivering Isles Es la Expansión Está la La isla bipolar Porque es la isla De la manía Y de la otra La locura Así que La verdad muy bien hecha Y las misiones de adentro Son excelentes Es muy muy divertido Encima de Uno entra con una armadura De cuero Y sale con una armadura Que destroza todo Pero la verdad que Para el nivel que tenemos No vale la pena Si bien hay auto level Hay misiones que son Bastante jodidas Bueno estos son todos Del zorro gris Bueno a ver Vámonos de la ciudad imperial Vámonos a Hablar con el coso ¿Cómo se llama? A Shaufre El tipo de la misión Barrio de talos Vamos ahí Acá creo que están los asesinos A ver si los encontramos Ah no Pero acá hay muchas tabernas Está relleno de tabernas Lo que podemos hacer Es entrar a robar El tema es que yo no sé si Claro pero de día Robar es medio estúpido ¿Vale? A ver esta es una taberna No es una casa No hay nadie adentro Estaría lindo entrar Pero me estoy quedando Sin ganzúas Y tendría que comprar Pero para eso Me gustaría unirme Al gremio De ladrones Perfecto Bueno creo que una manera De unirse Al gremio de ladrones Sinceramente Sería robar Que nos pillen Y listo Te cae una carta De que Te podés unir al zorro gris Y no también asesinando Te aparece la de la hermandad oscura Hay varias maneras Bueno el amanecer mítico Algunos preguntarán Bueno nada que ver con La hermandad oscura No tienen reglas directamente Esos tipos Asesinan por asesinar Y que matan emperadores Son una locura Ahí está Bueno a ver si podemos salir El barrio del templo Esperen vamos a hacer algo Porque estoy pateando Y me olvido que esto es Oblivion No es Morrowind Vamos a Viajar directamente Vamos al mapa del mundo Y acá se nos va a marcar A ver a ver a ver Acá El prioriato de Wainon Donde está El tipo al cual Tenemos que entregar El amuleto O que nos va a decir Donde está el tipo Que es el heredero Del trono Está lloviendo Bueno vamos a ponernos Una armadura Porque No hubo los problemas Vamos acá Vamos a grebas Guanteletes de piel Botas de piel Donde están Acá Y el casquito Lo compré No no al final Bueno no importa Ahí tenemos la cabellera Al viento Llegamos al prioriato Acá hay caballos Lo que yo recomiendo Hay varios ladrones Que roban caballos Y el caballo Queda a la deriva Si conocen Algunos Lugares Donde es posible Que haya ladrones Y ustedes pueden Fíjense como lo empujan Como una estatua Y ustedes pueden Agarrarle el caballo Al ladrón O bajar El ladrón Del caballo Y tendrían Un caballo Gratis Ahí Así que Es una manera También Yo he conseguido Caballos así Incluso en Skyrim A ver Donde era acá No Acá Acá Está en el segundo Piso Vamos a hablar Con el tipo A ver Bueno eso No lo vamos a tocar Está todo en rojo Acá está El emperador Me dio en tu búsqueda Me dio en la montaña Me dio en la montaña Me dio en la montaña Con los nueve ¿Quién eres? ¿Cómo te llamaste? Como inesperado Como su historia Suena Yo creo His meaning Is unclear To me As well The prince Of destruction Meyrun's Dagon Is one Of the But the mortal World is Protected From the I'm not Sure Only The amulet Of kings Is ancient Saint Alicia When an emperor Is crowned He uses The With the emperor Dead And no new Heir crowned It may be That the dragon Fires protect I am one Of the few Who know Of his existence One night Uriel Called me Into his He never Told me Anything Now it seems That this His name is Martin You must go to Quatch And find him at once And please Let me know Perfecto Ahora lo que vamos a hacer Es preguntarle Más cosas Pero no No me interesa Ya creo que sé todo Así que bueno Vámonos para allá Vamos a Quatch A comenzar la misión Misión principal Que la verdad Nos va a servir bastante Porque va a haber Que cerrar un portón De oblivion Después va a haber Que retomar La ciudad de Quatch Que es sencillo Y bueno Eso nos va a dar Bastante nivel Para continuar Con la misión principal Y obviamente Para hacer distintas misiones Bueno Vamos a Quatch Quatch está No Braville Está más al norte A ver si me acuerdo Bruma Chorrol Quatch Acá Vamos al campamento De afuera Obviamente la ciudad No se levanta más Queda totalmente tirada A menos Que instalemos el mod De la reconstrucción De Quatch Que es bastante Bastante copado Vamos Nos cuenta un poco Lo que pasó Esto es lo que queda Quatch Este es algún cuadro Bueno Muy buen detalle Vamos a preguntar Por Martin No pero habría que ir A ver Riva Directamente A preguntar por él A ver si Ah no Está acá A ver si es este A medida que subimos Y nos acercamos Al portón A medida que nos acerquemos Al portón Se va haciendo Fíjense El cielo más rojo Más oscuro Empieza a caer ceniza Porque obviamente La puerta de Oblivion Lo hace Fíjense como se va Decolorando el cielo Fíjense Estamos cerca De la puerta De Oblivion Que la verdad Odio las misiones De las puertas De Oblivion Las detesto Son aburridas Es entrar Irse A quitar la piedra Y salir Encima son laberínticas Tienen puzles Y odio los puzles Maldita sea Pero va Bueno en fin Vamos a entrar A una puerta de Oblivion Con armadura de piel Pero va Bueno ahí está Estamos cerca Del portón de Oblivion Ahí está Odio Odio esas cosas Bueno perfecto Ya está Bueno ahora vamos a ir atrás Bueno nos cuenta un poquito de todo Perfecto Vamos a entrar al portón de Oblivion Entonces Odio odio los portones de Oblivion Pero bueno vamos a hacer el primer portón Que es sencillo Bueno hay varios demora adentro Yo lo que recomiendo es Salvar al tipo este Uy está re embalado este Perfecto el tipo se va a ir entonces Lo que vamos a hacer nosotros Es cambiar las armas Porque no sirve de mucho Vamos a utilizar el Claymore No sirve de mucho acá el arco Los diablillos si bien son fáciles de matar Son una tontería El arco no nos va a servir de mucho Con el tipo calcinado no tiene nada Tenemos estas cabezas clavadas ahí Y bueno vamos a cerrar el portón Entonces es por acá No toquen nada ni las plantas Porque todo lastima Todo es una porquería A ver si este tiene algo No Bueno Odio odio el plano de Oblivion Lo detesto Es aburrido Hay solo diablillos achaparrados Ah no 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 Pará 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 Pero que bajan tanto No entiendo Que dificultad está esto Estoy jugando en Youtube Ah lo tengo así Bueno vamos a bajarlo Porque si no Se me va a hacer el gameplay Bastante complicado Estoy jugando un jugador Si tuviera un jugador Si lo dejamos default Pero Pero fíjense Imagínense que me mata el diablillo Y yo estoy todavía Y yo estoy grabando Y me perdí todo lo que estuve jugando hasta ahora Me pego 56 tiros Mejor jugar así A la segura Más o menos así Mostramos un poco lo que es el juego Y bueno No nos arriesgamos Yo la verdad No me tengo ganas de arriesgarme Porque la verdad Cuando yo juego solo Y estoy tranqui La verdad lo hago muy en serio Y La verdad ni siquiera hubiera llegado acá Estaría cazando Y juntando dinero Para poder comprarme una casa Y recién después Vendría a cerrar el portón Y bueno haría todas las misiones principales Bueno sencillo Ahora si Ya veo Porque los diablillos Eran recontra fuertes Digo que está pasando acá Morrowind vino hasta acá Me siguió Porque me odia Bueno estas plantas no las toquen Porque lastiman todas A ver Era por acá Bueno está lleno de diablillos Van a encontrar por todos lados Pero bueno Entramos Sacamos la piedra Y listo En realidad son dos torres Son la primera Donde hay que conseguir la llave Después cruzamos a la otra Esas son minas No las pisen también Porque levantan Queman Y bueno Las lastiman Acá tenemos la primera puerta Bueno perfecto Entramos acá Hay que ir al último piso De arriba del todo Ah que puntería Ahí está Listo A ver si es por acá Si es por acá Como odio Las fauces de Oblivion Odio esto No sé por qué No hubieran hecho algo más clásico Como lo de Skarrin Una historia de dragones Y de una rebelión Nórdica Acá hay que entrar Al maldito plano de Oblivion Cerrar todos los malditos portones Que son como 20 Un Dremora Bueno lo Dremora Tienen con los corazones de Daedra Que sirven Tan buenos para hacer alquimia también Y el mazo Dremora Que tiene unas buenas estadísticas Pero el tema es que Tiene un precio bastante Ahí se nos cura todo Bastante bastante tonto Puerta de sala de la ciudad Del banquete de sangre Vamos al banquete de sangre Subimos Que en realidad tendríamos que ir A la sala de la ciudadela Otro mago Dremora Bueno tenemos el mazo El veneno Y el corazón de Daedra Tenemos acá varios libros Vamos a sacárselos Pasillo de salvación oscura Vamos acá Vamos acá entonces Va a haber más Dremoras O Diablillos Juega que hay una trampa Ahí pueden ver Ah bueno se metió Un diablillo Bueno en fin Mejor Estos diablillos son los que Morwin me causan problemas Y solo mueren con Armas encantadas Así que imagínense Lo que ha cambiado Morwin A diferencia de Olivion Bueno falta la llave Así que hay que ir acá Cruzar Agarrar la llave Volver Entrar por ahí Subir y sacar la piedra Así es en todos los Malditos planos de Olivion Es súper aburrido Pero vale Tiene su encanto Digamos Es el Uh Qué rico Encima el ruido Escuchen Ah Es como Te da ganas de agarrar Un humano y morfarlo Vamos a subir Uh pobre loco ese Fíjense Subimos Matamos al Chau Te moriste Vamos a sacarle la llave Sí, sí, sí Ya lo sé Bueno vos ¿Cómo te salís de acá? Bueno te quedarás En Olivion Entonces La cabeza Siempre me dan ganas De agarrar cabezas Bueno se la tiro Para que coma O para que la hierva Con agua Y bueno Una rica sopa De cráneo Yo creo que está bueno Bueno vamos A salir entonces Vamos directo A sacar la piedra Está allá arriba Pero bueno Esto no es nada Hay planos de Olivion Que hay como 6, 7 torres En un maldito plano Y bueno Desmarearse Bueno vamos a Abrir acá A ver Allá, allá Perdón Vamos a subir acá entonces Qué asco Encima el ruido Que hace todo Todo tiene ruido A carne A zombie Y te da ganas De que haya zombies Existan de verdad Faenarlos Hacerte un asado ¿No? Bueno a ver Es por acá Al banquete de sangre Subimos Va a haber un Dremora Kuril Y un Dremora Normal Matamos al tipo Y la invocación Se va Bueno Tiene lindos Libros Pero son todos De imagen de sangre Son todos Negrománticos Ahí está Subimos acá Agarramos esto Hay oro Guardan todo En cosas de carne O sea Asado El asado No les falta A las milanesas Tampoco Ah Morite Pará Uy Este equipo Todo con Claymore Oh Cachó El churl Ahí está A ver A ver A ver Vámonos rápido Y terminamos el capítulo Así el video Se hace tan largo Y no tarda tanto Porque la verdad Que por cada video Que subo Tardo 45 años Ahora sí Fuente de sangre Nos cuidamos Allá arriba Está la piedra Las porquerías Quitamos la piedra Y listo Va a haber un dremor Arriba Estoy seguro Sí Siempre hay un dremor La invocación Muere Junto con el tipo Ojo nocturno Está muy buena Para ver en la oscuridad Y bueno Nada Quitamos la piedra A ver Hay que subir Un pisito más Recuerden Revisar todo Estas pociones sirven Aunque quizás digan No, pero a mí no me sirve No, sí, pero las venden Las venden por ahí Se compran No sé Un caramelos Una ropa Qué sé yo Pero bueno Bueno, subamos entonces Vamos a quitar la piedra Cerramos el maldito Jodido portón Y listo Vamos a ver Qué hay acá Bueno, esto para Para alquimia Perlas Una gema del alma Y bueno Está perfecto Bueno, guardamos la espada Quitamos la jodida piedra Y se va al maldito plano De Oblivion A la nada Ahora sí Somos tepeados Hacia la ciudad de Quach Hacia el portón Donde estaba Slavius Perfecto Terminamos, señores Bueno Vamos a primero Guardar la partida Y podríamos ya entonces Terminar y grabar en el siguiente capítulo No sé Ya la reconquista de Quach Así que gente Nos vemos en el siguiente capítulo Con mucho más Oblivion Cualquier preguntita Cualquier comentario Ahí abajo lo hacen Ahí abajo en los comentarios Y bueno Yo gustoso como siempre Les respondo cada uno de los comentarios Gente Muchas gracias por seguirme Gracias Chau chau